Y bueno, ¿qué onda chicos? Aquí de regreso Hitman y esta vez estamos en un pequeño juego de Agar EO. El chiste de este juego es escapar de todas las bolas grandes y comerte a las más pequeñas. Con la W, y... bueno, con la W te separas, te haces como más bolitas chiquitas. Como para darle de comer a otro jugador o, no sé, a alimentar a las bolas estas de picos. Para que ellas también se hacen más grandes, se dividen y destruyen a los más grandes. Es como una especie de ataque. Y con el espacio, con la barra espaciadora, te divides tú. Te haces dos, este... dos de ti. Se divide tu célula esta, o lo que sea. Así como este de aquí. Poland. Parece una pokebola. Doggy, doggy. Perfecto. Ahora corre, corre, corre. Todos son gigantes. Corre, ah. Corre, 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 corre. Listo, escapé de todos esos. Ay, mira que hay otro. Fue muy rápido. Lo voy a alcanzar, me lo voy a comer. Voy a ser gigante. Solo deja que me dejen de estar siguiendo a mí. Ay, la... Ah, no. Ah. Ok, ok. Va de nuevo. Es muy difícil llegar a los primeros lugares en este juego. Pero después de que juegas unas cuantas veces, ya no quieres dejar de jugar. Por eso ha sido tan famoso este juego en las últimas semanas en internet. No hace nada con los clics derecho, ni izquierdo, ni nada de esto. Lo único que utilizas es seguir a tu mouse, a tu puntero del ratón. Lo sigue y tú lo vas moviendo por la pantalla, hacia donde quieres que vaya tu... Tu célula o lo que sea. Hagario. Japón imperial, ya es demasiado grande. Y como ven, para llegar al primer lugar, Doggy está en primer lugar. Batman. Me comí a tu mamá. Y gente extraña. Pedoman. Ok. Se lo comieron por tratar de comerme a mí. Y ese creo que me va a comer. Si se divide, me va a comer. Alex 23. No, 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 no. No, tú tampoco. No. Puros gigantes en todos lados. A ver, ese le está dando de comer al otro. A Pedoman. Corre, 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 corre. Alex 23 me quiere comer desde hace dos horas. A fuerza me quiere comer. Mal la idea de hacer eso. Pero bueno, les quería enseñar cómo puedes atacar con estas bolas. Con W, tú como que las alimentas. Listo, todas estas son mías. Bye, 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 bye. Para acá. Corre, corre, Batman. Batman ya no está en los primeros. Sí, es otro Batman. Gracias, gracias. Gracias, Batman. No me comas. Estúpida vida. La tierra se está comiendo a la estúpida vida. Ven que a veces se pone un poco lento. Pero es porque. Pues tienes que tener un poco de suerte, creo. Para poder estar te comiendo a los otros. Entonces estar en el lugar perfecto. El tiempo perfecto. Para que. Para que no te coman y puedas seguir creciendo. O para, por ejemplo, cuando una bola grande se divide. Esperar a que. A que explote o algo así. Y quedarte con todas las partes que se dividan. Y ahora tú hacerte gigante. Eso hacen mucho algunas personas. Se quedan cerca de las bolas grandes como esa. Y esperan a que alguien las rompa. Y entonces es cuando ellos atacan. Y se comen todo lo que. Las bolitas que se dividen. Y ya es cuando se vuelven gigantes. No puede ser. Doggy, por favor. Poland. Tú me comiste hace rato. Nick. ¿Quién es Nick? Poland. Ven aquí, ven aquí. Uy. No. Soco troco. No, 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 no. Aquí. Ahí es. No. ¿Qué pasa? No puede ser. W equipo. El doggy. Corre, 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 corre. Corre. Listo. Una. Por fin estoy creciendo un poco. Jesús Salva es demasiado grande. Es de los... No, ni siquiera está entre los diez primeros. Miren, Putin. Sí, sí. Uh. Uy, perfecto. Ahora, juntate. Juntate. Quiero volver a unirme, ah. Ay, shit. Si no me uno me van a comer. Ya, ya, ya. Listo. Uy. Jesús Salva no. Bueno, todavía no me puede comer. Estoy un poco... Si se divide, no es más grande que yo. A ver, a este sí me lo puedo comer. No. Se lo va a comer Jesús Salva. Todo esto es mío, es mío. Me como a Jere. Me como a Jere. Ah. No, acá va. No, no, no. Eso lo está dando uno más gigantesco. Para que vaya y me coma. Hungry Cell. A ver, la NASA ya se quedó aquí en la orilla. Ya. Bye, 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 NASA. Eso. Perfecto. Vilma Rousseff. La presidenta de Brasil. Ay, 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 ay. Nick. Nick, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Y Nicolin. Nick y Nicolin. Ay, 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 ay. Ok. 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 A ver, Naisha, ven aquí. No, 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 no. Esquivada entre los dos. Me salvé, me salvé de eso. Escapé de los gigantes. De nuevo ya estoy siendo un poco grande. A ver, Mike. Mike Wazowski. Team Solo Pros. Yo soy pro, ven. Quiero ser de tu equipo. Agar. Solo me come a mí. Ok. Bueno, eso fue Agarío. Espero que les haya gustado. Yo soy Hitman. Suscríbete, dale like y comparte este video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.